La ficha de WoW Puede comprar con dinero real en la tienda del juego y vender a otros jugadores a cambio de oro en una sección especial de la casa de subastas. Una vez vendida, se liga al alma del jugador que la compra y se puede canjear por tiempo de juego. Para comprar una ficha y venderla por oro, necesitaréis iniciar sesión en WoW y adquirir la ficha en la tienda del juego. Al comprarla, aparecerá en vuestro inventario. Dirigíos a la casa de subastas más cercana. Seleccionad la pestaña Subastas, situada en la parte inferior, y arrastrad la ficha de WoW desde el inventario hasta la interfaz de la casa de subastas. Para vender la ficha de WoW, utilizaremos una interfaz especial en la que se mostrará la cantidad de oro que obtendréis al venderla y una estimación del tiempo de venta. Cuando confirméis la venta de la ficha de WoW, la cantidad de oro que se mostraba quedará garantizada, independientemente de la cantidad por la que se venda después. Una vez vendida, recibiréis el oro en vuestro correo. Si queréis comprar una ficha con oro para obtener tiempo de juego, id a la pestaña Consultar de la casa de subastas y haced clic en Tiempo de juego al final de la lista. Ahí podréis ver el precio del mercado actual de las fichas de WoW y la opción de adquirir una. Al comprarla, solo tendréis que recuperarla en vuestro buzón y utilizar el objeto desde el inventario para añadir 30 días de tiempo de juego a vuestra cuenta. Si la cuenta está desactivada en ese momento, podréis comprar una ficha de WoW y cambiarla por tiempo de juego directamente desde la pantalla de selección de personaje. La ficha de WoW es un sistema fácil y seguro para los jugadores que deseen comprar oro de otros jugadores o utilizar el que les sobra para pagar la suscripción del juego. Podéis encontrar más información y una sección de preguntas frecuentes en la web oficial de WoW en WoW.com. Gracias por seguirnos. ¡Nos vemos en Azeroth!